Un poquito acerca de esta casa, esta es la sala, como les había comentado anteriormente, está 100% remodelada. Nuevo piso, nuevos cabinetes, granito, colores gris. Aquí está un closet en la parte de enfrente. El baño, este es uno de los baños, un cuarto, el pasillo, otro cuarto, con su closet y su otro closet para poner la ropa. Allá está, otro cuarto y el último baño. Si tienen preguntas, por favor llámenme al 801-824-1083. Gracias.